Así como tu estado de ánimo se desinfla, también tus emociones se pueden inflar como un globo. La luz genera luz, la oscuridad se combate con luz, la depresión con alegría. Bienvenidas, bienvenidos a su programa Corona Tu Mente y Corona Tus Emociones Con sus amigos y servidores. Kelsi Castillo Y José Carlos Bienvenidos. La depresión. Decíamos en la entrada que así como un globo lo desinflas, lo puedes inflar. ¿Qué pasa cuando tienes un globo y empiezas a inflar? Le estás poniendo aire. Le estás inflando, ¿qué pasa? Se llena, vuela. ¿Y qué sucede al paso de las horas? Viene la tarde y empiezas a desinflar ese globo. ¿Qué necesitas volver a inflar? De la misma manera son nuestras emociones. La depresión es la falta de esa energía, de ese aire que mantenga al globo siempre listo para estar volando. Bueno, ¿qué pasa con este ejemplo, esta alegoría en relación a la depresión? Un tema que nos ha preguntado mucho Ketsi, nos ha compartido que hablemos de ello. Lo vamos a hacer en palabras muy sencillas y con herramientas también muy a la mano para poder combatirla. Primero que nada, la depresión es una falta de una buena emotividad, de una buena gestación mental que te permita saber sobrellevar, comprender de manera objetiva los eventos que estás viviendo. Hay muchos factores por los cuales podemos caer en depresión. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de elegir mantenernos ecuánimes todo el tiempo. Y esto lo vamos a hacer con varias prácticas que les vamos a mostrar. Cuando tú te sientes depresivo, ¿qué es a lo que nos puede conducir? Pues a estar tristes, a llegar hasta el suicidio. Y la depresión tiene tantas y tantas aristas como también saber la raíz. En países de Europa, donde el sol no es constante, no brilla tanto, las personas se deprimen más, están más tristes. Entonces, la falta de luz es una de las causas de la depresión. También, el que tú no estés a gusto contigo misma, contigo mismo, si hay una causa externa. Hay que ver cuál es la raíz de esa depresión para poder realmente buscar su opuesto, José Carlos. También nos deprimimos porque no tenemos claridad en lo que queremos, a dónde vamos, qué esperamos de la vida, cómo queremos interrelacionarnos con los demás. Entonces, para que la depresión salga de nuestras vidas, bien lo decías que la luz es muy importante. En esos países donde tenemos inviernos de seis meses, la tasa de suicidios crece mucho. Y hay países ya en Europa donde se usa lo que es la luminoterapia, en las calles, donde la gente va pasando por un lugar y tiene determinada iluminación que propicia que los ciclos circadianos, los ciclos de luz durante el día, estén en sintonía y sincronía con los de la naturaleza, los de nuestra amada Madre Tierra. Y de esta manera, ¿qué pasa? No tendemos a la depresión. Entonces, la luz es una herramienta muy poderosa, el ritmo, el balance, el movimiento y sobre todo el que tengamos nosotros claridad en el propósito de lo que va a ser nuestro día, nuestra semana, nuestra quincena, nuestro mes, nuestro bimese, hasta nuestro año. Bueno, ¿en qué aspectos? En el aspecto físico, mental, emocional, que tengamos hábitos propositivos, que corrijamos esos hábitos que nos destruyen y que hacen que existe esa ausencia de luz. ¿Por qué? Cuando nos gana esa densidad, esa oscuridad, ¿qué pasa? Nos empezamos a apagar. ¿Cómo puedo mantener esa llama encendida durante el día que sí para que no me deprima? Bueno, hacer ejercicio detona muchísimas endorfinas. Las endorfinas te ayudan a estar de buen humor, a estar contenta, contento, feliz, una alimentación adecuada. Pero también hay que ver si tu depresión no es biológica. Es decir, que por ejemplo, hay personas que les falte litio, hay personas que les faltan sustancias químicas en su cuerpo o no las generan o ya no las están produciendo. Y entonces viene la depresión, aunque tú no quieras y seas muy positiva, te sientes mal. O simplemente hay depresiones estacionales, hay depresiones hormonales, hay depresiones temporales. Entonces hay que saber por cuál estás pasando y cuál es la raíz. Por ejemplo, después del parto, se llama depresión posparto. Y esa depresión es de que no quieres ver al bebé, te sientes triste, lloras todo el tiempo, dices por qué tuve al bebé, te arrepientes. Pero esa depresión pasa. La depresión hormonal. Muchas personas, las mujeres sobre todo, cuando van a empezar su periodo menstrual, se ponen muy tristes, empiezan a tener pesadillas, lloran por todo, les deprimen, les dicen, estás despeinada y se ponen a llorar y piensan que eres su enemigo. Y hay también estacionales, cambia la estación y te deprime, aunque sea primavera. Y más, por ejemplo, en invierno. En invierno es una depresión terrible de muchas personas. Hay personas que odian la Navidad, que odian esa época de Año Nuevo, de los regalos, lo odian. Entonces, porque se deprimen mucho. Hay que saber ubicar cuál es tu depresión, cuánto dura, si es por horas, por días, por meses, y qué es lo que detona esa depresión. Sin embargo, puede ser que tú no lo puedas identificar. Te vamos a enseñar a lo largo del programa varias herramientas para que esas, sin importar el origen, te ayude a que puedas liberarte de la depresión. Pero ¿qué hay que hacer primero? ¿Qué hay que hacer? Suscribirse. Suscríbete para que podamos tirar la casa por la ventana y te toquen muchos premios. Pero suscríbete ya. Ponle like, ponle palomita, comparte el video, comparte esta información si sientes que es para tu beneficio de los demás, para que crezcamos nuestra comunidad, para coronar nuestra mente. Y nuestras emociones. Entonces, nosotros podemos, con las dinámicas que vamos a aprender, porque tiene algo muy hermoso que ver con la alegoría que manifiestas de la luz. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos en un lugar oscuro, como la casa del terror? Te da miedo, te da angustia, te preocupas, te da terror, no estás a gusto. Y de repente se oyen ruidos, golpes, salen impactos de personajes. Porque no ves, no ves lo que está pasando. Así como la casa del terror, que vamos a ver en las ferias, de la misma manera hay una casa del terror aquí en nuestra mente. Pero es una casa del terror que se va formando y conformando dependiendo de las vivencias cotidianas. Sin embargo, nosotros podemos corregir, modificar, cambiar, para que esa casa del terror se convierta en la casa del honor. En donde todas y cada una de tus actividades, de tus acciones, de los impactos emotivos que tengas frente a cualquier circunstancia, pasen por un filtro que no permita que te enganches y te arraigues a esa densidad o a esa negatividad o a esa oscuridad. Te vamos a enseñar cómo mantener tu luz encendida las 24 horas del día, 24, 7, 365 días al año. Ese es tu programa. Corona tu mente. Y corona tus emociones. Regresamos. Pandemias, miedos, adicciones, sufrimientos, coronavirus. Tenemos tanta información desastrosa que nos limita y que nos hace sentir minusvalía que es importante poder hacer que nuestra mente subconsciente libere todo eso que estorba. Quítate fobias, miedos, adicciones, temores, inseguridades. Mejora tus relaciones de pareja, laborales, familiares. Conéctate con la prosperidad, con la abundancia. Aprende otros idiomas. Ten mejor atención, concentración, memoria. Todo eso es posible con mis sesiones de neurohipnosis. Pero ahora, no te preocupes por tener que salir, por tener que estar en convivencia con los demás y te va a afectar el coronavirus. Desde la comunidad de tu hogar, toma mis consultas vía redes sociales y cambia tu vida. Skype, Messenger, Whatsapp, como tú quieras. Transformate y afronte el presente con una mente brillante. Regresamos a su programa, Corona tu mente y Corona tus emociones. Estamos hablando de un tema muy interesante que es la depresión. Porque además, José Carlos, la depresión te causa tantos estragos. Afecta tu corazón, los pulmones, afecta el vaso, los riñones y además afecta tu hígado. Entonces, es bien importante que no dejemos avanzar la depresión. Porque mientras más nos envolvemos y nos adentremos en ese mundo de tristeza, de depresión, menos podemos salir, más nos sentimos que estamos en un túnel o en un pozo, que no podemos salir y más profundo nos hundimos. Hay que ponerle entonces presión. Métele presión a tu vida. Como cuando tienes esa manguera de agua que se le eche poquito y luego le metes la presión y sale a todo lo que da. Es lo que tenemos que hacer. Pero, ¿cómo empezamos con ese proceso? Hay que tener bien definido, de manera muy específica. ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Dónde lo quiero? Cuando tú sabes con claridad lo que quieres, eso te ayuda a que tengas más capacidad para gestionar en tu mente y en tus emociones un impacto que permita no reaccionar cuando las cosas no se están dando. Entonces, yo tengo claro lo que quiero. Después le pongo un deseo profundo, absoluto, muy fuerte. Uso mi bien, imaginación creativa, imaginando que eso que quiero lo estoy logrando. Cambio hábitos, corrijo aquello que he estado haciendo que no me ha funcionado. Si eso además le genera una planeación, una estrategia y me pongo en acción todos los días, automáticamente me va a motivar, me va a inspirar. Y entonces, ¿dónde va a quedar la depresión? No va a existir. ¿Por qué? Porque tu mente está ocupada y cuando nosotros le damos un alimento próspero, sano, positivo, trabaja en su beneficio. Pero es importante el quitarnos, hablar tan mal de nosotros, hablar más de los demás, el chisme, la envidia, el hablar cosas negativas, hablar negativo, deprime. Porque además la depresión te baja, uno, tus defensas, tu sistema inmune, y dos, tu autoestima. Entonces todo el día estás lamentándote y con quien hablas dicen, ay no, ya no voy a hablar con ella porque de todo lo que me platicas son tragedias, enfermedades, que se siente mal, que se siente triste, que no puede estar, que no. Entonces ni le contestes, o me está hablando, no le voy a contestar, porque puras historias de tristeza y de depresión y se suelta llorándome en el teléfono. Ay no, 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 yo no quiero eso. Y haces bien de huir de esas personas, pero tú, si eres ese tipo de personas, necesitamos empezar a cambiar este patrón. Y esto nos lleva a cómo hay que tener fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad es la resistencia a dejarte llevar por esa negatividad, por esa mentalidad de minusvalía. Y el chiste en la vida es que aprendamos nosotros a tener claridad en los propósitos y tomamos acciones importantes, impactantes. ¿Qué nos quita también la depresión? Una buena conexión espiritual. ¿Cómo estás conectada, conectado espiritualmente el día de hoy? La vida no es justa. La vida es lo que es. Y en función de la objetividad con que la veamos, la administración de un pensar positivo, la asimilación de aprendizaje, de conocimiento, de estrategias para cómo gestionar la cotidianidad, es lo que nos da la pauta del éxito. Pero cuando estamos gestionando de esta manera todos los días las cosas, la depresión se va, no existe, no te acompaña, ya no va a ser tu amiga. Le da la bienvenida a la flojera, el no hacer nada, el estar esperando las cosas, el estar esperanzado a que alguien más sea quien venga liberarte. Y la vida es de acciones y de hechos contundentes diarios. Ojo, José Carlos, también, cuando las personas están acostumbradas a empastillarse todo el tiempo, antidepresivos, antidepresivos, ansiolíticos, calmantes, pastillas para dormir, y si no se toman eso, no están a gusto. Es importante que realmente te hagas un estudio médico, pero que pongas tú de tu parte, porque hay depresiones que solamente son mentales, que solamente son de ánimo, que solamente son, como yo decía, por un periodo de tiempo. Entonces es importante que tú te atiendas y no te empastilles, porque nada más eso crees que sea la solución. Cuando nosotros utilizamos herramientas para llenarnos de esa presión positiva, ¿de cuáles estamos hablando? Pues, estamos hablando de la luz del sol. Todos los días, date un baño de luz de sol. Sal a la ventana, ponte unos shorts, una blusita, o si puedes, desnúdate, y que te dé la luz del sol. Pero asegúrate que nadie te vea. No, no, no. O cobras. También lo trataremos en nuestro tema de ventas. Claro. Tú almacias todas las mañanas, 7.30 en la mañana, un minuto de pose, deposita en su lanita y bajas y recoges tu recurso. Creatividad. Si nosotros le encontramos el gusto a la naturaleza y nos damos un baño de luz, de sol todos los días, vas a crear un estímulo a nivel cerebral que va a gestionar neurotransmisores que te dan energía, vitalidad, ganas, mucha dopamina. Te vas a sentir con emoción, con vitalidad, la luz. Entonces, es importante que todos los días te des un baño de sol, de frente y por la parte de atrás, pero con la conciencia de que estás recibiendo esa luz, ese impacto de energía. Imagínate como Supergirl, como Superman, como este... Ah, este otro personaje... Super niña y super hombre. Este otro personaje que iba al sol, Berman. ¿Te acuerdas de Berman? Hombre baja. ¿Cómo era el nutrirte de la luz del sol? ¿Para qué? Para llenarte de energía y de poder, la depresión se cura utilizando la luz. En el siguiente bloque vamos a hacer un ejercicio con la luz para que aprendas cómo, al hacer esta dinámica todos los días, la depresión le va a decir adiós, papay, chaito, arrivederci. Y les voy a dar cinco puntos de digitopuntura, digitopuntura, para que toquen y cuando se sientan tristes, frenéticos, depresivos, puedan tocar esos puntos y puedan bajar los niveles en su cuerpo de depresión. Ketsy, platícame alguna historia o alguna escena, algún momento en que ya has experimentado depresión. ¿Viene algo a tu mente? Depresión como tal no. Ok. Nunca he sentido lo que es depresión, depresión. Tal vez un poco de nostalgia o tristeza, pero depresión no es sentido. Aquí voy con esto, justamente no necesariamente debemos de vivir y experimentar la depresión, al contrario, para nada, dile babay, adiós. Y que todas las emociones, los sentimientos que se vayan gestionando, sean con esa luminosidad. Fíjate, cuando falleció mi papi, sentí depresión. Al contrario, fue como un... Qué bueno que se liberó, qué bueno que su alma está libre y que está junto a Dios y ahora va a ser un guardián para nuestra familia. Qué bonito, pero hay que suscribirnos, suscríbete a nuestro canal, a las 10.000 personas suscritas, 10.000 suscriptores, vamos a echar la casa por la ventana con muchas sorpresas, muchos regalos. Y recién ganó... Muchos premios. Y mi papá, güey. Sí, lo vamos a tener, así que suscríbete, dale like, comparte este video con tus amigas, con tus amigos de este programa y recuerda que podemos ser una comunidad muy fuerte siempre encontrándole sentido a toda experiencia, dejando de pensar negativo. Dejando de culpar a los demás, dejando de culparnos a nosotros. Es importante que ante las calamidades diarias que existen en este mundo, veamos con otros ojos la vida y que le encontremos un sentido para mejorar, para crecer, para aprender y para que seamos nosotros esos líderes que podamos guiar a nuestras familias, a la gente que tenemos alrededor, a un bien común con un propósito positivo. La luz es muy poderosa, así que prepárense. Regresando de esta pausa, haremos unos ejercicios extraordinarios para que eliminar la depresión. ¡No te lo pierdas! La oración es la más poderosa herramienta de la que dispones para acercarte al cielo. Gánate el cielo es un libro de oraciones que te lleva a mantener la paz interior, ya que está hecho con la inspiración angelical de un ser de luz, un ángel muy especial llamado Cángelo, que quiere ayudarte en todo momento y traerte bendiciones. Cángelo, junto con todos los ángeles luminosos del cielo, son la fuente de inspiración más poderosa que guiarán tu camino a través de estas maravillosas oraciones, que tienen como misión que tú te ganes el cielo. Si tienes algo que pedir, si quieres que se logre algo o quieres agradecer al Creador, hazlo por medio de la oración. Estas oraciones son para decir, rezar o leer en situaciones comunes y cotidianas de la vida. Rezar o leer cada oración es entrar a una frecuencia de vibración muy alta, porque las palabras utilizadas tienen ligereza en su energía y es la adecuada para limpiar y liberar esa energía por la que cada oración te brinda confort espiritual. La oración te acerca a ganarte el cielo, ya que te abre el entendimiento y aumenta tu sabiduría, porque si no obtienes lo que tanto deseas, tu luz interior sabrá que no es correcto para tu avance espiritual y que la solución del cielo es perfecta y correcta para ti. Tal vez venga algo mejor, o no es el momento propicio para lo que quieras. La oración va de la mano de la fe y Dios solo quiere decirte, ¡Gánate el cielo! Adquiere este libro en librerías Gandhi, librerías Yug, Sanborns y Amazon. Regresamos a tu programa Corona tu mente y Corona tus emociones. Estamos hablando del tema de la depresión y quedamos en enseñarles algunos ejercicios para trabajar ¿con qué? Con la capacidad de eliminar la depresión de sus vidas. Y hablábamos de la luz. Su servidor, y Ketzi, Ketzi su servidor, somos coaches, coaches, fosfenopedagogos. Aprendimos, nos capacitamos, certificamos en una disciplina muy importante que tiene que ver justamente en el cómo utilizar la luz para mejorar atención, concentración, memoria, eliminar déficit de atención, estrés, ansiedad, depresión, entre otras cosas. Inclusive podemos llegar a trabajar con la esquizofrenia, con la luz. Y en este proceso de trabajo, de estudio, de investigación, de aprendizaje, ahora te vamos a enseñar una herramienta muy poderosa para que tú vayas trabajando con la luz. Y esto va a hacer que mejore completamente y gestiones energía cerebral adicional. ¿Esto para qué te va a servir? Para que tus neuronas estén más atentas, más alertas, y más dispuestas a que tú puedas ir incrementando nuevas pautas de procesos de información para gestionar redes de conocimiento, de información nueva que sustituyan las anteriores. Si yo tenía una red de información de depresión, voy a gestionar una red de información ¿de qué? De entusiasmo, de voluntad, de alegría, el opuesto a la depresión. ¿Qué vamos a utilizar para arrancar la luz? Aquí les muestro ahora, esta es una lámpara, una lámpara especial para hacer lo que se denomina un fosfeno. Un fosfeno es una mancha de luz que vemos aquí en el entrecejo cuando cerramos nuestros ojos después de ver la exposición de una luz por 30 segundos de una lámpara con una luz especial. Con un filtro especial porque cualquier luz puede dañar nuestra vista. Esta es una lámpara especial con filtros especiales. Así es. ¿Quiere decir que se llama lámpara de fosfenos? Lámpara para hacer fosfenos. Entonces, cuando nosotros tenemos un equipo como estos, si no lo tienes, te voy a decir qué puedes hacer. ¿Qué hacemos entonces nosotros y cómo le recomendamos a nuestros pacientes? Tiene dos intensidades la luz y ponemos a ver la luz a esta distancia si promedio un brazo. Entonces, después de ver la luz por 30 segundos, la apagamos. Al cerrar nuestros ojos, vamos a ver aquí esa mancha de luz denominada fosfeno. Todo esto creado por el doctor Francis Lefebvre. Durante el periodo de tiempo que voy a estar viendo esta mancha de luz, se ha visto en laboratorio cómo las neuronas se excitan y están dispuestas a recibir órdenes. Sí, a que nosotros podamos cambiar, modificar los archivos equivocados y o a incrementar la capacidad creativa de resolución de situaciones y tener mayor objetividad. Cuando yo hago ese ejercicio de ver la luz por 30 segundos y cerrar mis ojos, en ese momento está habiendo aquí toda una revolución dentro de mi cerebro que está estimulando a mis neuronas a mejorar. Al principio ves una mancha que va cambiando de colores como si fuera un sol y después con el tiempo y la práctica puedes empezar a ver figuras geométricas, puedes ver constelaciones, puedes ver muchas cosas y no te fumas nada antes. De hecho, esta herramienta la utilizo mucho con mis pacientes, lo usamos con los pacientes con problemas de adicciones porque alucinas conscientemente. Pero no solamente es eso, sino todos los efectos en la psique que tiene, en la glándula pineal, son ajustes muy impactantes que cotidianamente no los podemos hacer y no necesitamos de medicarnos. ¿Y cuántos fosfenos necesitamos al día, José Carlos, para una depresión? Es importante hacer 20 fosfenos al día con un intervalo de 3 minutos entre cada uno de los fosfenos. Las únicas contraindicaciones es cuando una persona tiene glaucoma o si tuvo una operación de ojos y tiene menos de 6 meses. Ahí sí no hacemos los fosfenos, sino dejamos después que haya cicatrización y que nuestra vista inclusive va a recibir mayor estimulación con la luz. Entonces, yo mejoro atención, concentración, memoria, elimino déficit de atención, necesidad de depresión. Vamos a enseñar en nuestros cursos virtuales también en las plataformas sobre estas temáticas todas las diferentes gamas de uso que podemos tener hasta inclusive las gotas. Hay unas gotas muy bonitas que hacemos como las gotas de homeopatía pero con frecuencias fotónicas, con luz. Hay un premio Nobel en física que en una ocasión mencionó cuando tú le das a tu cuerpo un activo de un medicamento en lo que lo recibimos y viaja por todo el sorredo del sanguino y va hacia la zona específica donde va a trabajar hay todo un periodo de tiempo pero cuando tú utilizas la luz para transmitir información que son mediante los fotones viaja a la velocidad de la luz y las correcciones son más rápidas. ¿A qué nos lleva esto? Cuando nos volvemos diestros en saber cómo usar la luz especial de una lámpara la luz del sol la luz de la luna en nuestro beneficio es espectacular porque ya no necesitaremos de medicarnos para bajar la ansiedad el estrés la depresión la ansiedad la ansiedad y en casos de esquizofrenia cómo tenemos las herramientas para aportar a mí la energía que una persona en pocos meses pueda regresar a su estado natural normal en su psique cosas que tiene todo esto un sustento de una base de información científica. Doctor Francis Leferroux multipremiado en Europa experto en pedagogía él descubre todo esto mediante su propia experimentación con la luz del sol estando en Francia viviendo se van a ir a la campiña después de estar en la ciudad con sus papás llevaba promedio de un alumno normal pero cuando llegan a la campiña y la luz del sol da en su recámara y con esa luz hace su tarea él empezó a darse cuenta del impacto que tuvo porque memorizaba mejor aprendía más fácilmente no le daba flojera dentro de otras de las características entonces estén atentos a la información que estaremos dando sobre nuestros cursos sobre la luz y hacer este ejercicio si no tienes ahora la lámpara la puedes solicitar ahí en la información en los datos y si no cómo puedes empezar también a hacerlo utilizando la luz del sol entonces todas las mañanas en el amanecer y en el atardecer cuando no daña la vista que está saliendo apenas el río la luz emite una que se llama frecuencia infrarroja lejana que es una de luz muy muy benéfica que inclusive bueno yo la traigo la traemos todo el tiempo con estas pulseras que tienen justamente mediante nanotecnología que la voy a mostrar mediante nanotecnología la frecuencia infrarroja lejana aquí la vemos en estas dos ¿cómo se llaman? pastillas dos pastillitas de cerámica con esa nanotecnología tienen ion ball que es otra frecuencia para ionizar y magnetos entonces al traer por ejemplo yo esta pulsera que la traigo no me la prestas porque yo no traigo la mía claro que si se me olvidó ok traigo en ambas manos ¿qué hace esto? esa frecuencia infrarroja lejana junto con la nanotecnología los magnetos y la ion ball hace que tu cuerpo reciba una carga de iones negativos que eso ayuda mucho a que todas las funciones de nuestro organismo podamos liberarnos de toxinas inclusive ir a trabajar con nuestras células madre tema del que estaremos platicando más adelante sobre la nanotecnología las pulseras y una serie de herramientas que te ayudan y como los aparatos restauradores del sueño que son lo que denominamos colchones bueno justamente esa frecuencia infrarroja lejana la emite esta la luz del sol esta lámpara emula la luz del sol con estos filtros entonces tú en el amanecer vas a ver la luz del sol directamente 20 segundos 20 a 30 segundos después cierras tus ojos vas a ver aquí la mancha que va cambiando de colores algo que puedes hacer en ese momento es asociar a esa luz un pensamiento positivo empieza haciéndolo así pon un pensamiento de algo positivo haces 20 al día un pensamiento positivo que tenga que ver con el opuesto a lo que te está pasando que te da la depresión simplemente verte tú muy contenta muy alegre sonriendo carcajeándote feliz así es para que vayas cuando tú descubrir las diferentes caras las diferentes capas de las caras de cómo es que está operando tu mente cómo es que se empiezan a ajustar y acomodar porque así estamos con un desorden un gran pequeño desorden que no nos permite acomodarnos ajustarnos como el cubo de rugby entonces la luz va a ayudar a que empiecen a ajustarse las piezas cambie la sincronización y entonces a la depresión le digamos adiós arrivederci hasta luego y cuánto te cuesta esto realmente nada tu inversión es nada a cambio de que de que mejore tus hijos en su aprendizaje que tú elimines la depresión la ansiedad el estrés y estaremos publicando y hablando sobre estas temáticas y dámote muchas más herramientas para que eliminemos la depresión ¿con qué nos vamos Ketzi el día de hoy? con la felicidad de que la depresión se puede cambiar si realmente trabajas con la luz amigas amigos gracias por habernos acompañado este día los esperamos la próxima semana y recuerden para tener una mente genial hay que cambiar la forma de pensar que no 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 no